Odio sin los peores que aún te amo Si me parece mentira Mujer infierno me ha caído al sol Te huevo, sufriré Ay, mi pata le... Mi pata pomita, pede, porca Somos familia, ¿no? Familia, familia, te huevo Te amo Pa' que la vas a ver a Dina, piñe Si, yo le voy a hacer ver todas estas fotos, vamos Si, esa hueá Jason Escobar Dígala, hueá Y esta más, esta más agrada, tío Pa' que nunca se mueven Puta, aunque dice que... Nada, aunque dice que yo no le importo Puta, que vea tú Te pide la mía A Junca, yo le amo todo Chau, huevaya con usted, yo le amo a Karen y punto Yo no amo a nadie Yo, yo amo a Dina Nunca quiero que... Nunca quiero que... Nunca quiero que... Nunca le dejaré de amarlo Nunca quiero que... Te amo Ya, ya, ya Porca Le amo Óy, porca Y la amo Porquita Nunca deja de llamarme Te amo Te lo apoyó... por si No van a jatear Ya, ya, ya no quiero Covid Puta madre Karen, te amo como mier generation Ya, Cholo, esto más te... Te odio, te odio, te odio, es que aún te amo. ¿Esta con el audio con el mejor? No, pues para que se escuche un poquito más. Lo que dice, que te conocí. Puta, mi memoria, te guay. Cuánto te odio, te odio, es que aún te amo. Te amo, Dina con Chacumar, aunque tú no quieras nada conmigo. ¿Paukart? Dina Paukart. Dina Paukart es un... Dina, mejor lo voy a llevar, me lo voy a caer para ti. Salud, Portión. Ya, carajo, como me... Es verdad. Espera, que termine esta canción. Luego mi canción. Grabo, grabo, Chacumar. Vamos a tirar Pascualillo. Pascualillo. Que todos se calvan. Que todos se calvan. Que cuando te engañan. Por eso te odio. A ver si es machazo. Hazte tu cara chorrea porque tienes que... Estaba muy cariño. Sí. Carentena. Eso puede ser. Debe ser a todos un aire. Eso es macho. A ver, fascina. Con el que se doy a lo culpable, que no sufre amarte. Ya, mierda, ya. Por eso te odio. Ya, carajo, ya. Ya, mira, estamos. Ya. ¿Puedo alcanzar a la canción? ¿Y todos por aquí? Cero segundos. Se acabó, Chacumar. Se acabó. Se acabó.